Inicialmente al doctor Barceló y al doctor Piveta y demás autoridades de CAEM por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, como quinto orador uno corre el riesgo de tener incluidas en la diapositiva varios conceptos que ya han emitido los que me precedieron. Así que disculpen por las repeticiones. Yo voy a hablar sobre el cumplimiento de las normas éticas para la aprobación de proyectos de investigación básica y clínica y cuáles son los puntos relevantes para tener en cuenta. Primero algunos conceptos conflictivos sobre cómo actúan los comités de ética. Los comités de ética son cuerpos colegiados integrados por expertos y emiten generalmente dictámenes con conclusiones que en muchos casos y sobre todo por ejemplo para las universidades como la Universidad de Buenos Aires no tienen un carácter ejecutivo. Es decir, son órganos asesores que no tienen carácter resolutivo y sus dictámenes deben ser elevados a la autoridad competente, consejo directivo y decano de facultad, consejo superior y o rector de universidad, quienes son los órganos que deciden mediante una resolución respectiva la aprobación de los proyectos o informes. Los comités de ética, como ya dijeron los que me precedieron, tienen funciones formativas, normativas, de consultoría y también docentes porque deben divulgar los principios de éticos en la investigación a toda la comunidad científica. Y su objetivo es contribuir a resguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en la sociedad valorando los aspectos metodológicos, éticos y legales de las investigaciones, evaluando los riesgos y beneficios para todos los participantes pero también para toda la sociedad. Y como también ya se dijo anteriormente, deben actuar con total independencia respecto de influencias políticas, institucionales, profesionales y comerciales. Entre las principales misiones recalco nuevamente que no es solamente un órgano de juzgar proyectos sino que también de promover la educación y entrenamiento a los investigadores y no solamente de los investigadores sino también del personal a cargo de los animales en los bioterios mediante cursos y programas de educación y entrenamiento. Es importante entonces la función también educativa y docente de los comités de ética. Quienes hemos integrado comités de ética y comités científicos o comisiones asesoras en la investigación en ciencia y técnica los CAICIT, hemos visto muchas veces discusiones por el overlapping de las funciones y de las zonas grises que se suman entre estas dos instituciones, ¿no es cierto? Las funciones en realidad de los comités de ética y comités científicas no se superponen ni se subordinan y las decisiones de una no deben prevalecer sobre las decisiones del otro porque cada uno cumple funciones específicas y distintas. Un comité científico no debería opinar sobre la observancia de las reglamentaciones que rigen los principios de ética en la investigación pues sus integrantes fueron convocados como especialistas en la investigación y no como expertos en ética, por más de que tengan su experticia en la ética también. A su vez un comité de ética debe emitir opinión sobre si se respetan los principios y reglamentaciones que rigen la ética y no opinar sobre la calidad y metodología aplicada del proyecto pues sus miembros, si bien pueden ser entendidos en el tema, fueron designados para cumplir otras funciones. Los comités de ética en el exterior a veces hay comités principales que reúnen la mayor cantidad o que tienen mucha mayor demanda, por ejemplo, en la investigación con animales uno de ellos es la oficina del Laboratorio Animal Welfare, en la Unión Europea es la Comisión Europea para el Medio Ambiente. En la Argentina los comités de ética están mucho más diversificados y muchas instituciones, facultades, universidades poseen su propio comité de ética. Otras entidades que financian la investigación con ICETAN-CIP poseen o no poseen comitées propios y aceptan los dictámenes de otros comités de ética acreditados por instituciones serias y de prestigio. A su vez otras instituciones que no financian la investigación pero agrupan a investigadores como sociedades científicas, por ejemplo, la Sociedad de Investigación Clímica, la Confederación Bioquímica de la República Argentina, hospitales como el Hospital de Clínicas, etc. poseen comitées propios que aceptan evaluar proyectos presentados a compactores externos a la institución. Recién lo dijo Ricardo Calandra, por ejemplo, el CONICET a través tiene resoluciones propias como por ejemplo la 1047 del 2005 que aprobó, ya lo mencionó él, el marco ético de referencia para las investigaciones biomédicas en humanos donde esto rige para toda la aprobación de protocolos de investigación que incluyan seres humanos, células, tejidos, órganos humanos o animales de bioterio, de granja o capturados en la naturaleza y especifica que esa resolución es aplicable a todos los llamados a concursos de proyectos de investigación que haga el CONICET, ingresos e informes de la carrera de investigación científico y tecnológico, becas, informes de avance, convenios y contratos. Como ustedes saben, la integración del comité de ética está formado por pares e investigadores formados con suficiente expertise y prestigio en la investigación básico-clínica a los que se agregan un miembro representante del clero, generalmente un sacerdote, un rabino para evaluar los principios religiosos, un miembro representante de la sociedad, un empleado, un ama de casa, por ejemplo, ligados a la institución para evaluar el respeto de los principios sociales. Estos miembros, el segundo y el tercero, generalmente concurren poco y se integran poco, esto se integra por la experiencia que yo tengo a los comités, pero sí es importante la presencia de un abogado ligado a la institución porque su participación es de fundamental interés para la institución, porque su opinión es trascendental para salvaguardar a la institución de denuncias y problemas judiciales y económicos financieros, es decir, evaluar la responsabilidad civil. En ese sentido, el abogado es el encargado de controlar que la ejecución del proyecto no comprometa fondos, salarios, responsabilidades económicas, financieras de la institución, salvo las originadas por el subsidio del proyecto. Y se debe tener en cuenta, muy en cuenta, que ante un siniestro, tanto personal como instrumental del equipamiento o edilicio, ocurrido durante la ejecución de un proyecto, la parte afectada, y más siendo un tercero, es muy posible que acciones judicialmente, no sólo contra el director del proyecto, sino contra la institución que lo aprobó y financia, que seguramente es mucho más solvente y posee bienes mucho más fáciles de comprobar. Bueno, como lo han explicado los antecesores, en los oradores anteriores, los comités de ética, existen comités éticas unificados para investigación con animales de laboratorio y investigación clínica, últimamente, sobre todo en las facultades, se han dividido en un comité de ética para la investigación básica para el cuidado y uso de animales de laboratorio, llamado SICUAL, o los comités de ética para investigación clínica, denominados SAIC. Y ahora entramos un poco en el tema que me correspondía específicamente tocar, qué es lo que se debe presentar en una solicitud por investigador para presentar un proyecto o un informe entre la SICUAL y el SAIC. En general, para SICUAL y SAIC, se deben contener datos completos de título y director del proyecto, de la administración de la institución, donde se ejecutará el proyecto, lugar de trabajo o lugares de trabajo, los motivos de la solicitud, si eso se presenta para un subsidio, beca, tesis, otros motivos a especificar, cuál es la entidad subsidiante del proyecto o que otorga la beca, y la copia del proyecto, sobre todo incluyendo las hipótesis, objetivos y metodología a utilizar, es decir, no interesa tanto los demás componentes como la bibliografía, cronogramas, fondos solicitados, etc. Es de utilidad la presentación del currículum vitae del director del proyecto y principales integrantes del grupo de investigación y de la función desempeñada por cada uno de ellos, porque ello permite evaluar la experticia de la investigación con el uso de animales o con el uso de pacientes. Y fundamentalmente, también, por supuesto, la firma y lugar de trabajo de los directores del proyecto. Si este proyecto fuera específicamente para una SICUAL, debe incluir la declaración firmada certificando que se respetarán las reglamentaciones internacionales que legislan la ética para la utilización de animales de experimentación, indicando la fuente de esos animales y dónde los van a alojar. Además, para permitir la evaluación de los protocolos que involucren el uso de animales de experimentación, se debe incluir la especie, cepa, edad, sexo de animales, el origen de esos animales y las condiciones de mantenimiento de los animales, como son los bioterios, ciclos de luz, oscuridad, temperatura, extracción de aire, renovación del aire, cambio de camas, etc. Y cuál es el personal técnico a cargo de esos bioterios, los tamaños de la muestra y, algo muy importante, la justificación del uso de animales y la imposibilidad de usar otras alternativas posibles. Se debe incluir la descripción de los procedimientos experimentales, quirúrgicos e invasivos, dejando constancia que no se causa dolor o sufrimiento innecesario a los animales. Cuáles son los métodos de analgesia, anestesia, sedación, si se va a practicar la inmovilización en los animales conscientes, por ejemplo, en los restrainers, si se van a practicar ejercicios estresantes a los animales, como por ejemplo en las cintas transportadoras, cuáles drogas se van a administrar, cuáles son las vías y dosis, si se van a hacer extracción de sangre, las vías, las técnicas quirúrgicas que se utilizarán, el adecuado cuidado pre, intra y posoperatorio de los animales, cuál es la duración de los experimentos y si un animal va a ser sometido a la repetición de los experimentos, cuántas veces lo será. Se debe incluir la metodología de sacrificio, cuál es el método de eutanasia, cómo se van a disponer los restos orgánicos, los residuos patológicos, si los van a guardar en un freezer, si los van a incinerar, adjuntar las constancias y la metodología del proyecto ya fue aprobada por un comité de ética con anterioridad y si fue publicada en revistas internacionales de prestigio porque esto ayuda a la aprobación del proyecto y a la consideración por el comité de ética. Tengo que tener en cuenta que la CICUAL, y esto lo dijeron los que me precedieron, no solamente tiene que evaluar el proyecto, aconsejar o aprobar ese proyecto si cumple con las normas de ética, sino que además tiene otras propiedades que puede proponer la suspensión de cualquier procedimiento que pueda provocar sufrimiento o distrés innecesario a los animales y elevando el informe escrito de la situación a las autoridades. Puede disponer la realización inmediata de eutanasia de un animal con dolor o sufrimiento cuando estos no puedan ser aliviados y debe controlar periódicamente los bioterios para verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias y proponer a las autoridades la cancelación de la autorización para el funcionamiento de todos aquellos bioterios que no las cumplan. En este aspecto quiero contarles una anécdota. Yo he dirigido unas cuantas tesis doctorales, pero dirigí en 1999 una tesis doctoral atípica, yo me dedico a la investigación básica, esta fue una tesis atípica, que fue la del director del bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La hizo el médico veterinario Alejandro Ceccarelli, lamentablemente fallecido, y en él en 1999 practicamos el relevamiento y evolución de los bioterios que funcionan en dependencia de la Universidad de Buenos Aires. En ese año se detectó la existencia de 31 bioterios en la Universidad de Buenos Aires, 3 bioterios centrales, el mayor de ellos en la Facultad de Ciencias Exactas, el segundo en la Facultad de Ciencias Veterinarias y el tercero en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, hoy existen más, y 28 bioterios regionales repartidos en cátedras e institutos. Y la sorpresa es que realmente cumplían con todas las normas reglamentarias y las normas de ética solamente los 3 bioterios centrales, los otros 28 bioterios no cumplían con la totalidad de las normas y varios eran, en la excepción de la jerga común, pseudo-trucho. Si un proyecto se deriva hacia un proyecto de investigación, hacia un comité de ética en la investigación clínica, se debe incluir la composición de la muestra, origen, tamaño, sexos y grupos etarios, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de los participantes, la institución donante o aportante de las muestras y pacientes, cuál es el lugar de recolección o proveniencia o origen de los pacientes voluntarios y los controles sanos que participan. Esto es importante porque muchas veces los pacientes provienen de una institución, son citados en otra institución para hacerles extracciones o estudios, y esas muestras después se derivan a otra tercera institución para realizar experimentos en las muestras. ¿Cuál es la metodología de seguridad para el transporte de las muestras? Esto es muy importante porque esas muestras salen de laboratorios, las muestras contaminadas, cómo se transportan esas muestras. Y una cosa que muchas veces falta en los proyectos, la autorización por autoridad suficiente del ámbito de ejecución del proyecto. El director del hospital, jefe de servicios, para tener acceso a los pacientes y ejecutar las metodologías del proyecto. Muchas veces nos encontramos en los comités de éticas con que se va a presentar un director donde se van a ejecutar los principales experimentos del proyecto, pero los pacientes son provenientes de otra institución y no hay constancia del director de quien autoriza la inclusión de esos pacientes. La presentación de los formularios de información al paciente y el consentimiento otorgado por el mismo, su representante o tutor según corresponda. Esto ya lo explicaron quienes me precedieron en las charlas. Y esto es otra cosa importante. Los proyectos dirigidos por bioquímicos, biólogos, farmacéuticos, biotecnólogos, etcétera, que utilizan muestras obtenidas por métodos invasivos, tenemos que extraer, exceptuar las extracciones de sangre, que sí, los bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, están autorizados a practicarla. Se debe presentar la firme matrícula del médico o odontólogo, si no fuera el director del proyecto, que declare que asume la responsabilidad de la selección, inclusión, tratamiento y seguimiento de los pacientes voluntarios y controles que participen y de toda intervención invasiva que se practique o de la sesión de muestras biológicas aclarando cargo que ocupa el responsable en institución importante. Esto para la responsabilidad civil ante la institución financiera del proyecto, que aprueba el proyecto, es importantísima para evitar riesgos futuros judiciales. Para controlar la menor exposición posible de sujetos y la justificación de los riesgos y las molestias previsibles, se deben incluir los métodos de estudios, cuáles son los métodos invasivos, no invasivos, cuáles son las metodologías de sedación, analgesia y anestesia, cuáles son los tratamientos farmacológicos, el uso de placebos, la supresión de tratamientos, sobre todo en los controles. Acá tengo colegas como el doctor Calandra, etcétera, que hemos participado en SAIC y yo, Ricardo, a ver si recordás el lío que se armó en una presentación en SAIC con un proyecto sobre oncología, en la cual a los controles eran pacientes oncológicos que le habían suprimido el tratamiento. Y creo que nuestra amiga Marta Barontini puso los puntos sobre las IES en esa circunstancia. Se debe evaluar cómo se manejará la información recabada en encuestas e interrogatorios, con el compromiso de privacidad y confidencialidad de los datos provenientes de los interrogatorios e encuestas. Cómo se almacenará la información genética que asegure que no habrá problemas de estigmatización y discriminación. Se deben mencionar todos los lugares de ejecución de los proyectos. Ya lo dije anteriormente, existen proyectos de colaboración intergrupal e interdisciplinarios que se ejecutan en distintos lugares y deben figurar todos los lugares y la autorización para trabajar en todos esos lugares. El abogado deberá controlar para la responsabilidad civil si es necesario o presentar póliza de seguros contra riesgos si esto fuera necesario. Y recordemos entonces que el Comité de Ética en la Investigación puede emitir dictamen de aprobación, rechazo, solicitud de cambios, monitoreo y o suspensión de una investigación. Investigar las denuncias y regularidades de naturaleza ética que tome conocimiento y notificarlas a las autoridades, al investigador y a la entidad financiadora. Y a su vez, puede citar e invitar a consultores externos y expertos a fin de aclarar controversias o recabar asesoramiento adicional si lo considerara necesario. Bueno, para terminar les muestro un modelo de consentimiento informado donde se pone que el paciente ha sido invitado a participar en carácter involuntario de un estudio para tales fines y se deja sentado que no incurrirá ningún gasto. Generalmente se pone como resultado de la investigación y que tampoco percibirá remuneración como resultado de su participación. Esa es de utilidad para evitar después confusiones. Que su participación es voluntaria y enteramente libre de dar su consentimiento y negarse a participar en el estudio. ¿Cuáles son los estudios a los cuales se someterá? Por ejemplo, si se realizan mediciones antropométricas, ¿qué se va a evaluar? Si se realizan análisis bioquímicos, si se les sacan muestras de sangre, ¿cómo se les va a sacar la muestra de sangre? ¿Cuántas veces? Si debe estar en qué condiciones se debe presentar, ¿qué se va a analizar en esas muestras de sangre? ¿Quiénes van a practicar esas intervenciones? ¿Quiénes van a ser los responsables de examinar a los pacientes? ¿Cuánto tiempo demandarán su presencia? ¿Y cuáles son los beneficios del estudio? Que los voluntarios obtendrán sin costo alguno los datos completos que se les realizan avalados por una institución competente, que esos resultados son confidenciales y formarán parte de un estudio para obtener datos importantes relacionados con el estado, por ejemplo, nutricional, o cuál es el objetivo de la investigación que se realiza. Y el participante, con su firma, deja expresa constancia que ha sido informado plenamente sobre la metodología a utilizar. Nada más, muchas gracias. Gracias.